Bienvenidos a Hola Español, tu escuela online de español. Hoy vamos a estudiar los muebles y objetos de la casa. Nivel básico. Y empezamos por los muebles de salón. La silla. Silla. El sillón. Sillón. El sofá. Sofá. La mesa. Mesa. La estantería. Estantería. La lámpara. Lámpara. El cuadro. Cuadro. El reloj. Reloj. Las cortinas. Cortinas. La alfombra. Alfombra. La planta. Planta. Vamos con los muebles del dormitorio. La cama. Cama. El espejo. El espejo. 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 El armario. 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 La mesilla de noche. Mesilla de noche. El escritorio. El escritorio. Escritorio. Vamos con el baño. El retrete o taza del váter. Retrete, taza del váter. El lavabo. El lavabo. Lavabo. La bañera. Bañera. La ducha. La ducha. Ducha. Vamos a repasar. La silla. El sillón. La mesa. La estantería. La lámpara. El cuadro. La planta. El reloj. Las cortinas. La cama. La mesilla de noche. La alfombra. El espejo. El armario. El escritorio. El váter o retrete. El lavabo. La ducha. La bañera. Si te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte al canal de esta forma. Siempre estarás al día con los nuevos vídeos. Muchísimas gracias.